Un hombre marchó, dejó la casa, dejó la ciudad. Se fue dulcemente, ningún reproche, nada que ocultar. Y busco senderos entre las montañas, quedan al mar, quedan al mar. Un hombre marchó, el paso cansado, triste en mirar, sin padear. Nadie lo llamó, nadie sintió su caseado adiós. Un adiós al mundo, a gentes y calles y a la gran ciudad. Un hombre marchó, el paso cansado, triste en mirar. Las palabras que pueda cantar o escribir, no son bastantes para decir lo que allí vi. Hombre de triste figura, ¿por qué a las aguas fuiste a vivir? Si yo era tu sombra, si yo estaba allí, quería vivir. Un hombre marchó, dejó la casa, dejó la ciudad. Se fue dulcemente, ningún reproche, nada que ocultar. Y busco senderos entre las montañas, quedan al mar, quedan al mar. Y busco senderos entre las montañas, quedan al mar. Un hombre marchó, dejó la casa, dejó la ciudad.